Andercel de Lofi Sinder desvela una estrategia que la vincula al espionaje. La actriz turca se abrió en canal para contar detalles desconocidos de su vida. Lofi Sinder es una de las ficciones turcas que arrasó en la televisión española desde un principio. La audiencia se enamoró de la historia de amor entre Edda Yiglitz y Serkan Boulat en el primer episodio y a partir de ese momento jamás pudieron despegarse de la pantalla para saber qué ocurriría entre ellos. Es tan impresionante lo que generó esta telenovela, especialmente con los personajes protagonistas que, hoy en día, Handercel, la actriz que encarna a Edda y Keran Bursin, el intérprete de Serkan, son dos de los rostros más conocidos en toda Europa. Por eso no es extraño ver que los actores de Lofi Sinder actualmente superen el millón de seguidores en sus redes sociales y sean dos de las celebrities internacionales más aclamadas por la prensa. De hecho, en los últimos meses, vimos a Keram y a Hand protagonizar numerosas tapas de revistas y acudir a cientos de programas de televisión. Es justamente en estos reportajes gráficos o audiovisuales donde tenemos la oportunidad de conocer un poco más acerca de la vida de los protagonistas de la famosa ficción, detalles contados por ellos mismos que a veces nos dejan sin palabras. Tal como sucedió con Ercel en su visita al programa de Ibrahim Selim. La intérprete de Edda en Lofi Sinder, quien es muy activa en el mundo virtual, reveló el curioso método que utiliza para saber qué ocurre con la vida de otras personas sin tener la necesidad de crearse un perfil falso como suelen hacer muchas personas en la web para espiar a otras sin que éstas se enteren. Tengo un amigo que lo mira por mí. Por esta razón no utilizo cuentas falsas en redes sociales, aseguró Hande entre risas. Una confesión que dejó sin palabras al presentador y al público presente en el plató. Pero esa no fue la única confesión de la actriz que llamó la atención durante la entrevista. Ercel también dijo que tiene una manía bastante particular que solo unos pocos notaron. Tengo la costumbre de triangular todo. Cuando hago algo, siempre lo hago tres veces. Si ves que cuento mis dedos, entonces estoy triangulando algo en secreto en ese momento, débelo. Otro de los temas de los que habló fue el estrecho vínculo que tiene con su sobrina Mavi, hija de Gamze, su hermana. Es la mejor sensación que he tenido en mi vida. Por supuesto, todavía no he experimentado la sensación de maternidad, pero tu sobrino es otra cosa. ¿Qué es lo que se ha hecho? Anteriormente, en un reportaje con otro medio, Hande había confesado otros detalles sobre su personalidad, como que cuando está triste solo su círculo más cercano sabe que trata de disimularlo sonriendo constantemente, aunque con una sonrisa un tanto nerviosa. Además, dijo que para olvidarse de sus problemas o superar algunas crisis le encanta nadar y bailar. Otra de las actividades que le ayudan a despejar su mente, es la pintura, una disciplina que le sirve para desconectarse de todo. Otro de las actividades que le ayudan a también a despejar su mente.